Hola amigos de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada. Hoy vengo con una nueva receta para ustedes, vamos a preparar unas galletas de limón sin gluten. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos galletas de limón sin gluten. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Agua de vainilla y agua en cantidad necesaria. Después de ver los ingredientes vamos a comenzar con el proceso de las galletas de limón. Estamos utilizando acá un tofu, que es el queso de soya. Vamos a ponerlo aquí en una tacita y lo vamos a triturar con un tenedor. No lo vamos a procesar del todo porque queremos que a las galletas les queden pedacitos de tofu. Que nos dan la sensación que tienen queso. El tofu tiene mucha proteína, el tofu se hace con la leche de soya. Entonces vamos a mezclarlo así trituradito y lo mezclamos con el aceite. Vamos a agregarle tres cucharadas de aceite. Una, dos, tres. Y le vamos a agregar también la panela. Estamos utilizando un cuarto de taza de panela o media taza si ustedes los quieren un poquito más dulcecitas. Esta es panela molida orgánica. Entonces procesamos así, rústicamente con el tenedor para que queden los pedacitos como de estas migas de tofu dulce con la panela. Listo. Vamos entonces ahora a poner acá la linaza. Esta linaza la vamos a mezclar con agüita suficiente que la cubra para formar un gel de linaza. La linaza va a empezar a espesarse y a soltar este gelcito, este musílago que ella tiene. Y esto nos va a reemplazar el huevo. Esta linaza es uno de los reemplazantes de huevo que utilizamos los vegetarianos. En nuestras tortas, en nuestras galletas. Bueno, entonces mientras ella va soltando el musílago vamos a mezclar aquí los ingredientes secos. Es importante siempre utilizar estas tazitas medidoras. Ellas vienen en muchos materiales, de varias formas. Vienen las medidas universales. Tenemos una taza, media taza, un cuarto de taza, un octavo de taza. Dependiendo la cantidad que vayamos a utilizar en nuestras recetas, pues es importante utilizar esas tazitas. Porque cada uno tenemos en nuestras casas diferentes tazas. Y le llamamos tazas, pero la medida universal es esta. Igualmente con las cucharitas medidoras. Es importante siempre medir con estas cucharitas medidoras. Aquí también viene medida de una cucharada, una cucharita, media cucharita, un cuarto, un octavo de cucharita. Entonces esa forma de hacerlas así nos van a quedar nuestras recetas precisas. Siempre nos va a quedar igual. Porque si no, si vamos a utilizar la cuchara de la casa y luego la cuchara de otra casa, seguramente van a cambiar y no nos va a dar esta medida que necesitamos. Entonces siempre con esta. Por ejemplo, esta cuchara que yo uso acá, es la misma medida de esta cuchara. Por eso cuando yo la utilizo, pues yo estoy segura porque ya la medí acá, que es la misma cantidad. Pero seguramente en su casa, la cuchara va a ser un poquito más pequeña, va a ser un poquito más grande. Entonces es mejor utilizar las cucharas medidoras. Bueno, entonces ahora vamos aquí a poner los ingredientes secos. Aquí tenemos una taza de harina de arroz. Es harina de arroz integral. Estamos utilizando harinas sin gluten. Demos un repasito a cuáles son las harinas que tienen gluten. Los cereales que tienen gluten son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. O sea que las personas que son alérgicas al gluten o que son celiacas, que tienen esta enfermedad, pues no pueden consumir ninguno de estos cuatro cereales. Ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Por eso hoy estamos preparando unas galletas que para ellos serían perfectas, con harina de arroz integral y con sagú. El sagú, que tenemos aquí un cuarto de taza de harina de sagú. El sagú es el mismo con el que en Colombia se preparan las achiras del huila. Es un tubérculo que lo secan y lo muelen y nos da este tipo de harina que nos ayuda a unir, nos ayuda a dar textura. También lo utilizamos para espesar, por ejemplo, crema, sopa, salsas y da un sabor muy rico. La colada es exquisita. Entonces aquí arroz integral, una taza y un cuarto de taza de sagú. Le vamos a poner también una cucharadita de polvo de hornear, que es el que nos va a dar esa textura y suavidad a nuestra galleta. Bueno, ya tenemos acá. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Siempre mezclamos sal y dulce porque la sal ayuda a acentuar sabores. Vamos a sacar acá ralladura de limón. Pues las galletas son de limón. Podríamos también hacer ralladura de naranja. Entonces tendríamos unas galletas de naranja. Vamos a sacarlo solamente la partecita verde. La parte blanca no porque ella nos va a dar un amargo. Entonces tenemos cuidado de sacar solamente la partecita verde. Y vamos a tomar también, a sacar el jugo de limón, que necesitamos para acentuar más nuestro sabor al limón de estas galletas. Listo, ya está suficiente. Vamos a agregar acá la ralladura de limón. Mezclamos. Ya tenemos todos los ingredientes secos acá. Nos haría falta la esencia de vainilla y terminar de poner aquí la linaza. Miren que ya la linaza soltó su musílago. Entonces vamos a seguir poniéndolo acá con el tofu. Y ahora sí vamos a empezar a integrar todos los ingredientes secos con los húmedos. Agregamos entonces toda la harina y vamos a mezclar. Ahorita vamos a amasar porque vamos a estirar la masa con el rodillo y vamos a empezar a cortar las galletas. Nos hace falta poner la esencia de vainilla, que es una cucharadita. Vamos a medirla acá, buscamos la cucharadita y le agregamos. Siempre que hacemos la medida en las cucharitas o en las tazas, la vamos a medir a ras, siempre al borde. Esto es muy importante. Yo recojo aquí un poco porque voy a estirar la masa para ya tomar la forma del moldecito que le vamos a poner. Vamos a cortarla con este moldecito cuadradito. Pueden usar cualquier tipo de moldes. Nos falta aquí el jugo de limón. Entonces cortamos acá. Y vamos a sacar el jugo de limón. Son tres cucharadas más o menos. Si se les va un poquito más, no pasa nada. Más saborcito al limón queda, más rico. También podrían cambiar el sabor a estas galletas. Ponérsela con jugo de maracuyá, por ejemplo. Con un jugo de mora, un jugo de fresa. Pueden cambiar el sabor de las galletas. Simplemente está en la base. Entonces ahora sí le vamos a agregar agua hasta que se nos forme una masita. Siempre agreguen el agua poco a poco. Porque si agregamos agua de una vez nos pueden quedar muy mojadas y después empezamos a cambiar la fórmula. Aquí ya voy a amasar un poquito. Esta masa es muy suavecita. La harina de arroz integral le hace sentir muy suave. Lo mismo el sagú. Entonces hay que mirar si de pronto la tenemos muy mojada le agregamos un poquitico más de harina. Acá tengo una harina extra para poner en la mesa y también para poner en la masa por si me hace falta. La siento como húmeda entonces le voy a agregar esta es harina de arroz también. Aquí no amasamos porque como no tenemos gluten y cuando uno amasa la harina de trigo integral pues lo que está amasando es el gluten para que él se active. Aquí no hay gluten. Entonces solamente estamos integrando los ingredientes. Bueno, de pronto alguien estará preguntando ¿y qué es el gluten? Pues el gluten es la proteína de los cereales que les nombré antes. Del trigo, de la avena, la cebada y el centeno. Y hay muchas personas que son alérgicas al gluten. Por eso ahora muchas personas evitan el gluten porque les cae pues muy pesado. Y por eso ahora estas preparaciones sin gluten pues están así pues como como de moda. Y son pues para estas personas que son alérgicas pues son perfectas porque ellas van a tener la oportunidad de consumir galletas o tortas. Entonces acá vamos a engrasar la lata. Tengo aquí una brochita untada con un poquito de de margarina vegetal o también pueden usar aceite. Engrasamos muy bien la lata. Entonces vamos a dejarlos aproximadamente de un centímetro no tan delgados para que no se nos vayan a partir y las vamos a sacar con el moldecito. Entonces cortamos aquí podemos estirar otro poquito y vamos a retirar. Retiramos esto y sacamos sacamos las las galletas con una espátula con un molde con un raspe y las vamos poniendo en la lata. Las vamos a llevar al horno aproximadamente a 180 grados. Recuerden que el horno siempre tiene que estar precalentado. Lo calientan dependiendo de su tipo de horno porque cada horno es tan diferente dependiendo de cada uno vamos a a precalentarlo. Por ejemplo este horno que tengo yo acá se calienta en 10 minutos es muy rápido pero hay hornos que necesitan media hora que necesitan 40 minutos entonces pues cada uno conoce su horno. listo entonces ya tenemos nuestros cuadritos entonces a 180 grados el horno aproximadamente por unos 8 o 10 minutos también eso depende del horno de cada uno en este horno se nos demora ese tiempo y luego entonces ya los van a van a mirar que la parte del borde esté dorada y ahí ya van a estar espero que me escriban estamos en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana o que nos visiten en nuestra página es www.lalunada.com ahí están todos nuestros datos está la programación de los cursos presenciales y virtuales y ahí se pueden enterar de todas las actividades que hacemos acá en la lunada también nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com o en instagram nos encuentran como la lunada cocina saludable ahí compartimos las fotos de los cursos de los diferentes platos en facebook vamos poniendo recetas también entonces ahí nos pueden visitar para que tengan otras recetas bueno ya este poquito lo voy a poner acá entre el moldecito y sacamos nuestra última galleta estando así entonces lo vamos a llevar al horno aproximadamente de 8 a 10 minutos vamos entonces a meterla acá y esperamos a que se doren los bordes bueno aquí ya están nuestras galletas ya pasaron los 8 minutos como vemos ya están doraditas vamos a pasarlas acá aquí esta es la partecita que hay que ver también que esté dorada la parte de abajo entonces recuerden que estamos ubicados en galerías en Bogotá espero que nos nos visiten también en nuestra página www.lalunada.com encontrarán la dirección aquí los espero y podemos hablar y me muestran sus fotos también me encantaría que me mandaran sus fotos al facebook entonces recuerden que nos pueden encontrar también en www.latiendanaturista.com o en lalunada.com espero que practiquen y que les gusten esas deliciosas galletas me encantó estar con ustedes hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.